Para mí el flamenco, para algunos, podríamos empezar así, es una forma de vida. Para mí es un arte universal, nacido en Andalucía, por supuesto, ya traspasa fronteras, y donde yo creo que se juntan culturas, se juntan muchos tipos de música desde hace años y se ha consolidado de tal manera que el flamenco, creo que no hay rincón en ciudad del mundo, capital europea, americana, del mundo, que donde no haya un poquito de flamenco. Yo creo que el flamenco ya se ha extendido y, por así decirlo, más que una forma de vida, es un arte consolidado, cien por cien. Y ahí en casa de tío Vicente, Y ahí en casa de tío Vicente, con tanta gente, con tanta gente, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Son los mozos de este pueblo, son los mozos de este pueblo, que con las mozas es quien cansa. Ay, le presentamos tres cuadros de este parámbito que murió, que ha costado veinte mil euros, comprado en un baratillo, y por si no lo conoce, se lo voy a presentar. Este que ve primero, es el edificio, donde tuvo la arena, el carro quinto de los inicios, y esta hermosa boada, hay el paloma, un poquito a la izquierda, que hay que linda está, y este cacibé, el guacamayo, que tuvo en su arcobal, el rey de un pedaño. Mientras más lo mira, más leo, se ve, igual que el castillo, del chuchuco de un pedaño. Ay, el último representante, la historia de un gran sofá, donde se sentaba Eva, descompañada de Adán, y allí lo como un puntito, y no crea que es patraña, en aquel gran paraíso, cierto domingo por la mañana, ahí tenía el lobo mucha hambre, que se comieron que todo la pesada. Ahí en el barrio de la viña, Ahí en el barrio de la viña, Robaron un coberto, ya hay que ir, robaron un coberto, ¡Ay, robaron un coberto! ¡Ay, robaron un coberto! Y el que lo robó decía, ¡Y el que lo robó decía! ¡Ay, pa' que lo puse y tardó! ¡Ay, pa' que lo puse! ¡Ay, Cádiz, ciudad de mi alma, yo te dedico! Yo, este canteta flamenco, que sale del corazón, lo digo yo con alegría, y también de corazón. Yo te juro, mi calle, hay que no te miento, y aunque no estoy contigo, te llevo siempre en el pensamiento. Y inventando tu nombre, ¡ay, yo soy feliz! Porque eres la tierra, ¡ay, donde nací! Bellos rinconcitos, en mi Andalucía, cuando Dios te hizo caer. Tierra de la gracia, patria del salero, y envidia te tiene los atros del cielo. ¡Ay, mi calle, mi centraña, abanico del salero! ¡Castaño, el atú de España, espejo de los toreros! ¡Encima de tus murallas, que le vení colocando! ¡Ay, blanca como las espumas de la salina, me están peinando! ¡Ay, mi calle, mi centraña, abanico del salero! ¡Ay, castanle la atú de España, espejo de los toreros! Coincidiendo el programa con la festividad de todos los santos, en esta búsqueda que hacemos en el Archivo de los 25 años del Flamenco y Canal Sur Televisión, no solamente hemos encontrado una referencia y una relación entre la Iglesia y el flamenco, sino que nos hemos encontrado con toda una joya. La primera misa flamenca que se grabó para televisión se grabó en esta casa, fue una misa del gallo, y tiene su historia. En primer lugar, el personaje, que no es otro más que el padre Estudillo. El padre Estudillo era un referente en todo aquello que se relacionaba con el mundo del flamenco, de los toros, del fútbol, era aficionado a los toros y era capellán de la Real Maestranza de Caballería, aficionado al fútbol, capellán del Sevilla. Por ser, era hasta capellán del aeropuerto de Sevilla y aficionado al flamenco. A él acudimos y con él pudimos conseguir el permiso pertinente para poder grabar y que fuera oficial esta misa. Pero puso una condición, que él tenía que cantar. Y cantó y les vamos a ofrecer esta parte que hace por Bambera y el Padre Nuestro por Tonal. Por Cristo con él viene a ti, Dios Padre, omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre Nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venganos tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros. Perdónanos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mar. Bueno, como seguimos tan a gustito, os voy a hacer un poquito por bulería, ¿vale? Vamos allá. Me voy a abordar tu nombre, me voy a abordar tu nombre. En la trenza de mi pelo, con hilillos de colores, pa' que veas cómo te quiero. Me voy a abordar tu nombre, con hilillos de colores, pa' que veas cómo te quiero. Ay, mi marido me ha pegado, ay, mi marido me ha pegado, ay, mi marido me ha pegado, ay, mi marido me ha pegado. con bacalao y ven aquí bueno y ahí ven aquí bueno pero se mantiene firme y si tú a mí me quisieras y arias de mi persona se entrañita a mí a lo que tú quisieras si no te veo si no te veo no carta oca, carta viene por el cojón vamos ya, dale si te llamas dolor si te llamas dolor si echaste al río y coge camarones ay, con el vestido ay, ay, llega tarde se mete en la cama me mira y no dice ni media palabra supongo que viven ay, supongo que aman y ya se pará ay, ya se pará ay, di un poco de Ay, na, 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 na na, na, na. Yo soy gitana, ay, soy confitera, ay, soy confitera. Yo vendo mis dulces pa' quien lo adquiera. Ay, no. Música Música La pongo en el fuego Salen los garbanzos Que me quemo Que me quemo Y agarro la olla La pongo en el fuego Salen los garbanzos Que me quemo Que me quemo Yo creo que si no existiéramos los tablados hoy en día y antiguamente como estamos hablando el tejido laboral del artista indiscutiblemente no sería el que es porque somos los que diariamente durante 365 días al año damos un espectáculo porque tú puedes irte, llega la Bienal que cada año llegan los festivales que cada tiempo giras que se hacen por ahí pero eso es muy puntual entonces realmente los que mantenemos el tejido laboral y realmente el artista entre comillas puede vivir todos los días creo que es lo que en gran parte aportamos La cuna a mi fortuna que más grande no la hay y hay que saberlo cantar este es un viejo fandanco y hay que saberlo cantar porque tiene la caída diferente a los demás ahí es de la Juana María María a Pedro el mejor delato chau vamos a pedirle y dos gordas a lo infeliz de tu mari La guardia en Tanka, Cristóbal 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 Gracias por ver el video 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 Fernandito Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Y ahí en casa de tío Vicente, con tanta gente, con tanta gente ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Salero, castañuela tú de España Espejo de los toreros Encima de tus murallas Que deben ir colocando Una peineta labrada y una mantilla de contrabando Ay, blanca como las espumas de la salina de San Fernando Ay, pica y de mis entrañas Abanico del salero Ay, castañuela tú de España Espejo de los toreros Encima de tus murallas Que deben ir colocando Una peineta labrada y una mantilla de contrabando Ay, blanca que como las espumas de la Un salina de San Fernando Ay, blanca como las espumas de la salina de San Fernando Coincidiendo el programa con la festividad de todos los santos En esta búsqueda que hacemos en el archivo de los 25 años del flamenco y Canal Sur Televisión No solamente hemos encontrado una referencia Y una relación entre la iglesia y el flamenco Sino que nos hemos encontrado con toda una joya La primera misa flamenca que se grabó para televisión Se grabó en esta casa Fue una misa del gallo Y tiene su historia En primer lugar el personaje Que no es otro más que el padre Estudillo El padre Estudillo era un referente En todo aquello que se relacionaba con el mundo del flamenco, de los toros, del fútbol Era aficionado a los toros y era capellán de la Real Maestranza de Caballería Aficionado al fútbol, capellán del Sevilla Por ser era hasta capellán del aeropuerto de Sevilla Y aficionado al flamenco A él acudimos y con él pudimos conseguir el permiso pertinente Para poder grabar y que fuera oficial esta misa Pero puso una condición Que él tenía que cantar Y cantó Y les vamos a ofrecer esta parte que hace por Bambera Y el Padre Nuestro por Tonal Por Cristo con él viene A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre Venganos tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo El piano Ahí en el barrio de la viña Ahí en el barrio de la viña Robaron un coberto Ya hay que robar un coberto Ay, robaron un coberto Y el que los robó decía Y el que los robó decía Ay, pa' qué lo puse y tardó Ay, pa' qué lo puse Ay, Cádiz Ciudad de mi arma Yo te dedico Yo, este canteta flamenco Que sale del corazón Lo digo yo con alegría Y también de corazón Yo te juro, mi calle Ay, que no te miento Y aunque no estoy contigo Te llevo siempre en el pensamiento Y inventando tu nombre Ay, yo soy feliz Porque eres la tierra Ay, donde nací Bellos rinconcitos En mi Andalucía Cuando Dios me hizo Caber Tierra de la gracia Patria del salero Y envidia te tiene Los atros del cielo Ay, mi calle Mis entrañas Abánico del mar Son los mozos de este pueblo Son los mozos de este pueblo Que con las mozas Es quien cansa Ay, le presentamos Un recuadro de su guaranje En el memurio Que ha costado veinte mil nudos Comprado en un baratillo Y por si no lo conocen Se lo voy a presentar Este que ve primero Es el edificio Donde tuvo la renta El carro quinto De los inicios Y esta hermosa boada Ay, el paloma Un poquito a la izquierda Ay, que linda está Y este cacibé Es un guacamano Que tuvo en Farcoba El rey de un pedaño Mientras más lo mira Maldero se ve Y en cualquier castillo Del chuchu Ve Y ahí El único representante La historia de un gran sofá Donde se sentaba Eva Escompañada da Y allí loco Muy juntito Y no crea que es patraña En aquel gran paraíso Cierto domingo Por la mañana Ahí tenía loco Mucha hambre Que se comieron Que todo la tijana ¡Ale! ¡Ale! ¡Eh!